¿Qué es el Banco Agropecuario Agrobanco? ¿Qué es el Banco Agropecuario 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 Agro Es una actividad que sostiene a más de dos millones de peruanos, pero es una actividad de la agricultura diversa, es diferente la agricultura de grandes inversiones, de agroexportación que tenemos, por ejemplo, en la costa peruana, a la cual hay que incentivar para que continúe. Pero es diferente a la agricultura que tenemos de los pequeños agricultores que necesitan el apoyo del Estado para mejorar su productividad e incluso agricultura, como hemos constatado, de subsistencia que tenemos en las zonas altas de la sierra peruana, donde el agricultor solamente subsiste con lo que produce. Para cada uno de los diferentes tipos de agricultura que realizamos en nuestro país, tenemos que como Estado apoyar. Por eso son importantes los proyectos de irrigación. Hay que, en su momento, el proyecto Majes en Arequipa, Chavimochic en la Libertad, Chirapiura, proyectos que han generado productos de agroexportación, que generan ingresos a nuestro país. Y tenemos que lograr que estos proyectos continúan creciendo, pero no dejando de lado y olvidando de los pequeños agricultores. Los grandes inversionistas en esta agricultura, ellos solos pueden buscar su crédito, ellos solos buscan su financiamiento. Ellos acceden a la banca comercial y tienen los recursos económicos para hacer sus inversiones. No lo puede hacer el pequeño agricultor de la sierra, de la selva de nuestro país. Y es ahí donde el Estado tiene que darle un mecanismo financiero para que pueda crecer. Eso es agrobanco. Y así fue concebido hace 17 años, cuando se creó agrobanco. El problema es que a lo largo de los años se fue distorsionando. Y en vez de ser una herramienta para el pequeño agricultor, se desviaron los fondos. Y comenzaron a ir gran cantidad de estos fondos también a grandes empresarios de la agricultura. Distorsionando el concepto para el cual se creó agrobanco. Yo pedí algunas cifras y me decían que, por ejemplo, agrobanco tiene 50 mil clientes. 50 mil clientes. Y sin embargo, en los últimos años, solo a 50 clientes se le ha dado 600 millones de soles en préstamo. Y solo a 5, a 5 clientes, agrobanco ha dado más de 200 millones de soles. Eso lo lleva a la quiebra. Porque encima, esas 5 grandes empresas que han recibido más de 200 millones, no han pagado el préstamo. Eso no lo vamos a permitir. Porque la base de un banco, del éxito de una entidad financiera, es que los que reciban paguen su préstamo. Porque es el mismo dinero que pagan, que sirve para seguir prestando a más clientes. Todos tienen que pagar su préstamo. Los pequeños, los medianos y con mayor razón los grandes. Y esa es la propuesta que ahora damos a todos los agricultores en base a esta promulgación de esta norma. Hemos recorrido todas las regiones del país viendo sus necesidades. En algunas regiones falta agua. Agua que sobra cuando hay lluvia, pero que falta todo el resto del año. Y hay que hacer reservorios, hay que hacer siembra de agua para después tener cosecha de agua. Necesitamos en las grandes extensiones del altiplano, sembrar pastos, pastos mejorados para el ganado que tenemos en esas comunidades. Pero también necesitamos esta herramienta financiera a través de Agrobanco. Así que con mucha satisfacción de esta promulgación, pero dando las instrucciones adecuadas a los funcionarios del Agrobanco, para que ahora sí no se distorsione los fondos y recursos del Estado, y que vayan realmente a los que lo necesitan y para lo cual ha sido creada esta institución financiera. Vamos a tratar de ampliar los clientes para que sean más los beneficiados y les pedimos a todos, eso sí, que responsablemente honren sus compromisos para que esta institución sea fuerte y permita seguir atendiendo las necesidades de los pequeños agricultores. Así que con el Ministro de Agricultura, con el Ministro de Economía, con el Premier, con los congresistas que nos acompañan, con los representantes de los agricultores que el día de hoy participan de este acto importante, mostramos nuestra satisfacción como gobierno de trabajar a favor de la actividad económica productiva más importante de nuestro país, que es la agricultura. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.